Ay, toma Que pasa chavales, bienvenidos a otro capítulo más de sniper elite, sniper elite, zombie nazi, ¿no? Nazi zombie army, es que me niego los nombres, pero bueno Justito en el último capítulo, el primero y el último que subí Nos quedamos justito en esta puerta que iban entrando los cabrones Ay, no tengo ni munición Joder, pues le he pegado en el coco, tío Eh, espérate, espérate Oh, 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 que miedo Oh, 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 que miedo Oh, no, no, no Para que veáis que aquí no hay nada preparado, eh Oh, oh, no, no, mierda, que cabrón Para que veáis que aquí no hay nada preparado, me han dado para el pelo Bueno, justito ayer nos quedamos aquí en esta habitación Iban entrando zombies Bueno, digo ayer porque lo grabé ayer, pero bueno Así que vamos a continuar Que alguien ya me ha pedido que suba más Porque está muy guapo Y la verdad que, hombre, guapo está, ¿no? Está bastante guapo Y deciros también que justo ayer leí Oye, de casualidad una página que sigo por Twitter De que iban a sacar Esta misma, esta misma saga de juegos Ah, ahí Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Ahora PlayStation 4 Entonces sería una pasada Yo deseando esto de que los saquen ya Y nada, agradeceros a todos los que estéis por aquí Constantemente Viendo mis vídeos, dándome apoyo Eso se agradece un montón Eh, ahí Mierda, tío Es que tengo poca Tengo poca munición, tío Tengo muy, muy poca munición Y los cabrones estos no paran de venir por aquí Estas veces vienen con pada Mi trabajo no hay Vamos a tirar de la artillería pesada ahí Vámonos para arriba Que vienen Es que no tengo munición del arma De la otra arma Así que nada Vamos a seguir con estos vídeos Que están bastante guapos A mí me gusta bastante El anterior vídeo No sé por qué la calidad Es que no sé lo que pasa con YouTube Que la calidad no me la Que yo lo grabo a una calidad Un vídeo considerable de peso La verdad, bastante peso Y... Eh, 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 eh Ay, 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 ay Y al subirlo a YouTube Pues me pierde calidad Estar cada vez porque seguro tiene munición Bueno Y hoy en este vídeo Quiero saludar a... A un gran amigo mío, ¿vale? Fuera de YouTube Eh... Gemepollo Miguel Pocho Porque le gustan Le encanta Le encanta la temática zombie Y aparte El tío es una muy buena persona Y desde aquí Le mando un saludo A mi coleguita Pocho Y a mi coleguita Jokuro Le mando otro saludo Que ellos están por aquí a diario Aunque a veces no comentan Y no... No hacen referencia a los vídeos Pero yo sé que están ahí Bueno, tienen sus cosas que hacer Su trabajo y demás Y desde aquí un saludito También un saludito a todos, ¿no? No, yo... Eh, mierda Eh, mierda Venga, vamos Eh, tío No, 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 no Toma, al carajo A la mierda Toma, sí señor Hostia, otro, otro A la mierda Eh Venga, al carajo Y eso mismo Y desde aquí un saludito a todos Yo... Ya sabéis que siempre Cuando mando un saludo Mando un saludito a todo el mundo Lo que pasa que Justo ahora mismo Eh, a la hora que estoy hablando Con Miguel Pocho por aquí Por... Por... Por Whatsapp Entonces pues nada Le mando un saludo muy grande Porque yo sé que le gusta mucho El tema de zombies a él Y... Nosotros vamos a continuar aquí Grabando Grabando Y jugando Y lo que necesito es munición Un tipo de munición Aquí no hay Aquí solamente ponerse a cubierto Pero yo lo que quiero es munición Bueno, aquí una punta amarillosa O un punto de control Es barra espacedora Para abrir la puerta Es refugio Pero antes de abrir la puerta Vamos a recargar el arma No tengo... No tengo apenas... De hecho no tengo bala Del rifle de francotirador Si tengo... Creo que tengo un cargador De esta manera vamos a recargar Y a ver si encontramos Ah Toma ya Toma ya Bueno, hemos cambiado un arma A ver Vale, está bastante rápida Era menos esfuerzo Eh... ¿Qué más arma hay por aquí? Para cambiar, tío Está guapa Vamos a verla Vale, me la quedo también Me la quedo Me la quedo ¿Qué más hay por aquí? Mira, va cogiendo munición automáticamente Vamos a coger munición de todo Munición llena Vale, estupendo Bueno, pues ya que tenemos... Hostia, toma ya cuánto rifle, ¿no? Cal... Subete Vamos a ver He visto aquí Me ha parecido ver La M1 Vamos a coger la M1 Venga M1, M1 Me la quedo también Vamos a recargar Y vamos a recoger un poquito más de munición de aquí Y... Y vamos a continuar Vamos a ver Voy a respetar a abrir la puerta Aquí a ver lo que se viene ahora Bueno Vamos, tranquilito Tenemos que llegar a aquel punto de control de allí Amarillo Ya están saliendo los bichejos Eh, hostia, tío Claro, estaba debajo de la pared Tócate Tócate los huevos Venga ahí Eh Joder Es que... Es que... Oh, oh, oh ¿Qué pasa hoy? ¿Qué me pasa hoy? Que no apunto Hoy no apunto bien Es que hoy hace un poquito más de frío Ahí Venga Venga Uno carajo Eh Otro carajo Carajo Y al carajo Al carajo Ese sí lleva efecto Y ese sí un tiro Trasca En todos los colegas ¡Woohoo! Otro al carajo Sago la puta munición Ahí está Sí señor Zasca Se le ha pegado un poquito por aquí Por la barbilla ¿No? Qué bueno el juego Qué bueno El juego es buenísimo Toma ya ¡Yujuuu! ¡Flash! ¡Yeah! ¡Madre mía! Allí viene otro Mira Siempre importante Yo que estoy cogiendo munición ¡Ey! ¡Hostia! Dios carajo Tío Me ha entrado por detrás Puta No me lo esperaba Colegas ¡Ay! Toma Vamos a pegarle en una pierna Vamos a pegarle en los huevos En los huevos No En los huevos ¡Hostia! Se ha quedado sin testículo Tío Ya eres estéril y obeli Para toda la vida Venga vamos Vamos a continuar Vamos a recargar antes de nada Todas las armas Importantes Este juego es que me encanta Tío Todas las armas recargadas ya Al punto de control Vamos ya unos 7 minutitos de vídeo Bastante bien ¿Qué pasa ahí? Guau ¿Cómo tío? ¿Quién ha sido el que ha dicho guau? ¡Hostia! Que están aquí ¡Joder! A ver si No Esta arma no vale Me tenía que haber quedado con la otra ¡Eh! Toma ¡Eh! Toma Y aquel que tiene un cuchillo en la cabeza Tío ¡Joder tío! Le he dado ¡Ahí! Espérate Vamos a ir tirando un poco ¡Ahí! ¡Ahí! En el cuello Vamos En el pecho Este del cuchillo Pobrecito Le dolió al cuello Con el cuchillo ¡Eh! Pues toma Pues toma Pues toma Toma Parece un melón ¿Eh? Ahí lo lleva El carbo Esto lo ha matado ya 50 veces Tío Siempre mata el mismo carbo ¡Mira! Mira la metralla Mira ¡Sasca! Le ha dado algo ahí en el aire ¡Sasca! ¡Y! ¡Sasca! Ahí lo lleva ¡Y! ¡Sasca! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Muere tú! ¡Cabrón! ¡Muerte de resucitado! 30 puntos Ah, pero ¿Cómo estaba? ¿Vivo para estar resucitado? ¡El carajo, tío! ¡Muerte! ¡Cabrón! Venga Vamos a ir cogiendo munición Vamos a seguir buscando por aquí Allí hay algo rojo Aquellos rojos son bombonas Parece Tiene una bombona, ¿eh? Pero ya no Ya es demasiado tarde ¡Puah! Si lo hubiera visto antes Le meto ahí un Lo que pasa es que no me he dado cuenta Entonces ahora tenemos por aquí ¡Eh! 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 ¿Qué pasa ahí, tío? ¡Muere, tío! Y cuando están cerca No hay que hacerse mucho un loco Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos ahí? Eh, vale Aquí hay más gente ¡Muere, cabronazo! ¡Eh! ¡Tío! Quiere morir ya ¡Cabrón! ¡Muere, muere, muere! ¡Carajo! Vamos a recargar el arma Y ahora vamos aquí A recoger ¡Ah! ¡Le da una! ¡Coño! ¡Muere! ¡Cabronazo! ¡Punto de control! ¡Muerte! ¡Resultado! Vale, objetivo nuevo Sobrevive al asedio Sobrevive al asedio El asedio es una oleada Eh... Recoger Vale, una automática Cargadores Aquí tenemos de todo Sobrevive al asedio ¿Dónde viene, tío? Allí viene Vamos a ir dándole Espérate, vamos Espérate Aquí Ahí ¿Qué me imaginaba yo? Digo, aquí tiene que haber Una segunda planta Rápido Pues vamos a ir matando ya Eh, tío Mierda He perdido la oportunidad He perdido un tiro Porque no tenía el arma de... Corre, corre Dale a los contenedores Ahí Dos por uno Dos por uno Carre full ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Oh, tío Me cae que le va a dar otro Tío, se han colado Se han colado ¿Qué? ¡Hostia! Mira, dinamita ¿Cómo se coge la dinamita? ¿Escopeta? Me gusta más Una escopeta me gusta más a ti Vamos a bajar ¡Eh, eh, eh! Joder, tío Con la de... Joder, tío Con la de bidones Que había abajo de... De gasolina, tío Me están colando Los carones Oh, menos mal Que la escopeta es buena, tío Menos mal Carga, colega Mira el carajo Hostia Vamos a tirar granada o cosas Porque ahí... Oh, no Mierda Acaba botado en el techo Ahí... Espérate, arriba había minas, ¿no? Había dinamita En una habitación Yo he visto dinamita ¿Cómo se coge la... Ah, vale Vale, lo mismo me vale Granada que dinamita ¡Eh, no! ¡Hostia! Un kamikaze Hijo de puta Lleno de... ¡Oh! ¡Qué cabrón! Venga Mierda, tío Ya te quita el dedo ahí Venga Porque si no... ¡No, no, no, no! ¡Muere, muere! ¡Puta, tío! Tenemos un montón de locos, tío Joder, tío Vamos, vamos Es que estoy tenso ¡Uh! Venga, vamos ¡Muere! ¡Muere, verdugo! Ahí ¡Oh, oh, oh! ¡No, no! ¡Uy! Digo, oye, que me han matado No me han matado No ¿Y la escopeta tenemos? No Joder, tío ¡Buah! Punto de control, tío ¡Qué pasote de juego! ¡Sí, señor! ¡Buah! ¡Qué pasada, tío! ¡Ve al refugio! ¡Puto de control! ¡Ve al refugio! Bueno, vamos al refugio Y ahora guardamos la puta partida Mira, vamos a coger un arma nueva Que hay aquí Ah, están todas... Son todas iguales ¡Joder, tío! ¡Vaya pasote! ¡Sí, señor! Vamos al refugio ¿Dónde está el refugio? ¿Allí? ¡Vamos! Joder, tío ¡Qué guapada de juego, colega! ¡Sí, señor! ¡Eh! No tengo munición Bueno Bueno, bueno, bueno Vamos a coger Vamos a coger hacia atrás Vamos a coger hacia atrás Ahí Ahí estamos Mira, tío Se ha metido la de esta en la boca ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! Bueno Ahora que sacamos un poquito El refugio de la música Como hemos cogido un punto de control Justito en la casa Ya tenemos Quieto, ¿qué pasa ahí? Ya tenemos el punto de control Ya llevamos unos Catorce minutitos de vídeo Vamos a matar a los cabrones estos Que se están colando Ya tenemos unos catorce minutitos de vídeo Que yo creo que ya bastante bien Y ya Seguiremos a partir de este punto de control Seguiremos ¡Anda, cabrón! ¡Oh! Dios de puta Otra vez Y nada, chavales Ya vamos a seguir el siguiente vídeo Vamos a cortar todo aquí Y muchas gracias por estar aquí Por el canal Por el vídeo Espero que les guste Y que les den like Que siempre ayuda Y nada más Un saludito ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!